Y en el Café de Levante Y entre parma y alegría Cantaba, cantaba la zarza mora Se lo pusieron de mote Porque dicen que Tiemblo yo más que él Tranquilo ¡Vamos, amor! Y al luego, al luego fue de un marqué Que la llenó de brillante y olé De la cabeza, los pies Decía la gente que si era de hielo Que si de los hombres ella se andaba burlando Hasta que una noche con rabia y deseo A la zarza mora han pillado llorando Que tiene la zarza mora Que a todas horas llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partía los corazones Del querer hizo la prueba Que un buen día conoció Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Que publiquen mi pecado Y el pesar que a mí me he devorado Y que todo me ven de lado Arte tiene, desde luego Al saber de querer desgraciao Que empujó a la zarza mora Al saber de querer desgraciao Que empujó a la zarza mora Que empujó a la zarza mora